oración a la reina del cielo antes de cada meditación reina inmaculada celestial madre mía yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes la máxima gracia que tú puedas concederme mamá santa tú que eres la reina del reino de la divina voluntad admíteme a vivir en él como hija tuya y haz que este reino ya no esté de ahora en adelante desierto sino muy poblado de hijos tuyos soberana reina a ti me confío a fin de que tú guíes mis pasos en este santo reino teniéndome tomada con tu mano materna haz que todo mi ser viva vida perenne en la divina voluntad tú eres mi mamá y yo te entregaré mi voluntad a fin de que tú la cambies por la voluntad divina ilumina te pido mi mente y asísteme para que yo pueda comprender bien qué cosa es y qué cosa significa vivir en la santa voluntad de dios décima quinta meditación la reina del cielo en el reino de la divina voluntad las puertas del cielo se abre el verbo eterno envía a su ángel para anunciar a la santísima virgen que la hora de dios ha llegado el alma a su mamá celestial mamá santa eme aquí de nuevo sobre tus rodillas tu hija desea el alimento de tu palabra dulcísima el bálsamo que sana todas las heridas producidas por su miserable voluntad mamá mía háblame tus potentes palabras descienden a mi corazón pongan el germen de la divina voluntad en él y formen en mí una nueva creación lecciones de la reina soberana querida hija esta es la finalidad que yo busco al hacerte oír los arcanos celestiales del fiat divino que puedas estimar los portentos que él puede obrar en quien se abandona completamente y también temas el gran mal que le viene a quien se hace dominar del querer humano mientras yo continuaba mi serena vida en nazaret el fiat supremo continuaba extendiendo en mi su reino se servía de los más pequeños e indiferentes actos míos como eran por ejemplo mantener el orden en nuestra casita encender el fuego barrer y en una palabra todos los demás servicios que se hacen en la familia para hacerme sentir su propia vida palpitante en el fuego en el agua en el alimento en el aire en todas partes yo entonces aprovechaba todas mis acciones aún las más pequeñas para formar océanos de gracia y de santidad el querer divino donde reina tiene la prerrogativa de extraer de cualquier acto nuevos cielos de belleza encantadora pues siendo inmenso no sabe hacer cosas pequeñas sino que con su potencia da valor a las cosas que no le tienen haciéndolas tan grandes de hacer temblar el cielo y la tierra todo es santo todo es sagrado para quien vive de voluntad divina ahora hija de mi corazón escúchame y pon atención unos días antes de que el verbo descendiera a la tierra yo vi que el cielo se abrió y en él vi al sol del verbo divino que estaba como contemplando la tierra para escoger a la mujer bendita hacia la cual tomar el vuelo y hacerse su prisionero o como era bello verlo en esta actitud él miraba hacia la tierra para espiar a la afortunada criatura que debía albergar a su mismo creador la santísima trinidad no miraba más a la tierra como si le fuera extraña no porque estaba yo que poseyendo su misma voluntad había formado en mí el reino divino en el cual el verbo podía descender la divinidad tuvo como una explosión de amor y quitándose el manto de justicia que desde hacía tantos siglos había mantenido en relación a la criatura se cubrió con el manto de la misericordia infinita y decretó el descendimiento de su verbo he aquí que ya viene la hora de la concepción ante esta llamada cielos y tierras quedaron estupefactos y se pusieron en actitud atenta para ser espectadores de este exceso de amor divino incomparable y de un prodigio inaudito yo tu mamá me sentía incendiada por un fuego devorador y formando a mi vez mares de amor suplicaba al verbo que quisiera descender en ellos a la tierra y he aquí que mientras estaba dirigiendo al cielo mis más tiernas e incesantes oraciones apareció un ángel en mi habitación como mensajero del gran rey dios te salve maría reina nuestra me saludó inclinándose profundamente el fiat divino te ha llenado de gracia y para hacer descender al verbo dios quiere tu fiat para dar cumplimiento al suyo ante tal anuncio tan inesperado pero muy deseado me turbé nunca había supuesto que yo era la elegida entre todas las criaturas y me maravillé por un instante y el ángel del señor agregó no temas reina nuestra porque has hallado gracia delante de dios tú has vencido a tu creador y para dar cumplimiento a la victoria pronuncia tu fiat incliné la cabeza y dije fiat he aquí la esclava del señor hágase en mí según su palabra oh maravilla en cuanto hube pronunciado mi consentimiento el fiat divino se fundió con el mío y el verbo eterno descendió en mí mi fiat con la potencia comunicada por el fiat divino había formado por medio de mi misma carne el germen de la humanidad del hijo de dios y así se cumplía la encarnación del verbo o potencia del fiat supremo tú me elevaste tanto hasta hacerme capaz de formar en mí la humanidad que debía encerrar al omnipotente a aquel a quien cielo y tierra no pueden contener los cielos se sacudieron y toda la creación exultó en un himno de alegría mirando la humilde casita de nazaret y con el deseo de ofrecer las primicias de sus homenajes al creador humanado todos decían en su mudo lenguaje o prodigio de los prodigios que sólo un dios podía hacer la inmensidad se ha empequeñecido la potencia ha quedado impotente la altura inenarrable se ha bajado hasta el abismo del seno de una virgen permaneciendo a un mismo tiempo pequeño e inmenso potente e impotente fuerte y débil querida hija tú no puedes comprender lo que tu mamá sintió en el momento de la encarnación del verbo y si no puedes comprender tanto esfuérzate por lo menos en poner en práctica mis santos consejos mi potencia sigue y seguirá existiendo todavía invítame a pronunciar mi fiat en ti yo aceptaré si tú me cedes totalmente el tuyo por sí mismo el hombre no puede hacer ningún bien verdadero pues para hacer las mayores empresas se necesitan siempre que concurran otros hombres dios mismo para formar el gran prodigio de la encarnación no quiso obrar solo sino que me quiso junto fue su fiat y el mío juntos en los que se formó la vida del hombre dios y en los que se reparó el destino del género humano el cielo ya no estuvo cerrado y todos los bienes se vincularon y se circunscribieron en nuestros dos fiat hija mía pronunciemos pues juntas fiat fiat si quieres que mi amor materno encierre en ti la vida de la divina voluntad el alma mamá yo me siento maravillada al escuchar tus sublimas lecciones y te pido que pronuncies tu fiat en mí y yo pronunciaré también el mío a fin de que la vida de la divina voluntad reine y viva en mí fiat fiat práctica para honrarme vendrás frecuentemente a dar los primeros besos a jesús y le dirás que quieres vivir siempre de su santísima voluntad si nos damos cuenta al inicio el alma es decir luisa y nosotros con ella le pide a nuestra madre el alimento de su palabra para sanarle las heridas producidas por la voluntad humana y aparte le pide que esas palabras potentes desciendan a su corazón para que formen el germen de la divina voluntad en ella y así hacer una nueva creación en ella wow se dan cuenta de lo que le pide a nuestra madre impresionante le pide nada más y nada menos que una nueva creación que formen sus palabras es decir las de maría la raíz la fuente la semilla de la voluntad divina en su alma este don es el más grande que podamos pedir y esperar a esta súplica nuestra madre responde que esta es la finalidad por la que ella desea que luisa y también nosotros escuche todos los arcanos celestiales del fiat divino así pues esta es la finalidad de las 31 lecciones que manifiesta en este libro el dar dulcemente muerte a nuestro querer humano y que dios nos regale el que resurja sobre esta muerte voluntaria de nuestra voluntad la vida de la voluntad divina de la santísima trinidad verás no se trata solamente de hacernos santos se trata de dar cumplimiento a la finalidad para la cual fue creado cielo y tierra esto es el encerrar la vida operante triunfante y creciente de la divina voluntad en cada uno de nosotros esta es por ende la santidad de las santidades a esto hago mención de lo que dice la biblia en la primera carta de juan 2 17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre por ello hagamos de ella es decir de la divina voluntad nuestro más grande tesoro y anhelo ya que no existe nada más grande que la divina voluntad siguiendo la lección nos damos cuenta que el reino de la divina voluntad seguía expandiendo su reino sirviéndose de los actos aún de los más indiferentes que maría hacía humildemente en la casita de nazaret formando en dichos actos mares de luz de potencia belleza y santidad para vivir en la divina voluntad debemos invitar al fiat divino a ser el actor y espectador principal dándole el lugar de honor en nuestros actos comunes de nuestra vida ordinaria ya sea el cocinar limpiar sufrir con paciencia el bañarnos etcétera pasando los días nuestra madre nos cuenta algo sorprendente se acerca el momento solemne más importante de toda la historia maría veía el cielo abierto y el sol del verbo divino a sus puertas como mirando hacia quien debía emprender su vuelo para hacerse el celestial prisionero de una criatura criatura que debía albergar a su creador como la pequeña maría poseía la divina voluntad y sobre sus actos había formado en su alma el reino divino donde el verbo podía descender la trinidad sacrosanta no miraba más a la tierra como si fuera una extraña para ellos hermoso así pues la divinidad rebosó de amor y quitándose el manto de justicia las divinas personas en su infinita misericordia decretaron entre ellas el descendimiento del verbo y así se cumplió maría nuestra mamá incendiada de amor y haciendo eco al amor del creador quería formar un solo mar de amor a fin de que en él descendiese el verbo a la tierra oraba incesantemente y entonces el ángel gabriel vino como mensajero del gran rey y la saludó diciéndole dios te salve maría reina nuestra y el fían divino te ha llenado de gracia y para hacer descender al verbo dios quiere tu fía para dar cumplimiento al suyo este era el anuncio más grande y deseado por ella pero maría nunca pensó que sería ella la afortunada la elegida lo que sigue es el momento más importante del universo maría pronuncia su fía los dos fías se fundieron juntos y el verbo divino descendió en maría el fía de nuestra madre valorizado con el mismo valor del fía divino formó del germen de su humanidad la humanidad que debía encerrar al verbo cumpliéndose así el grande prodigio de la encarnación todos esperaban el fía de la virgen pues sin él este prodigio no se hubiera realizado y la humanidad de todos los siglos hubiera seguido hundida en la oscuridad y tinieblas de la muerte para culminar su lección nuestra madre nos invita a interesarnos a hacer y vivir en la divina voluntad y nos recuerda que esa potencia de la que estaba adornada para el prodigio de la encarnación no la abandonó nunca después de pronunciar su fía ella aún lo posee y nos motiva a pronunciarlo de nuevo en nuestras almas recuerden que nuestra reina celestial es nuestro modelo a seguir por ello nuestra madre quiere tu fía quiere mi fía y el fía de cada uno de nosotros pues el verdadero bien y las obras más grandes se hacen siempre entre dos es decir entre el fía de la divina voluntad y el fía tuyo así pues como práctica recuerda ir frecuentemente a dar los primeros besos a jesús y le dirás que quieres vivir siempre de su santísima voluntad jaculatoria reina poderosa pronuncia tu fía para que viva en mí la voluntad de dios y Gracias.